La fea es que tú y dile, Dios te va a hablar hoy. Para mí es fácil hacer eso, pero hay muchos que es difícil. ¿Cuántos son bonitos aquí? Siempre guapos. ¿Sabe que la autoestima del pueblo de Dios debería estar alta? Está muy abajo, como que el enemigo sabe trabajarnos. Pero voy a decir algo, usted es una persona guapa, de los más preciosos. El que tiene la presencia de Dios está precioso como fuera. Hay algo sobrenatural. No ha llegado alguna vez a algún lugar y alguien le dice, oiga, usted como que tiene algo diferente. Y usted piensa que es el make up y que es esto y que fuera razonada. No, no, no. La gloria es para Dios que lo sea nuestro razono. A ver. Un el llame del camino. Yo quiero tomar unos minutos para hablarle a alguien y después ministramos, quitamos la silla, ministramos y a ver qué hace el Señor. Yo siento que a esta generación de nuestra juventud le falta algo. Pero a esta generación de nuestra juventud le falta tumbarla. Miren, quieren tumbar los gigantes, pero no se deshacen ni de leer. Esa generación que tenemos hoy quiere hacer cosas maravillosas en las manos de Dios. Pero le voy a explicar y se lo voy a revelar con una revelación sobrenatural. ¿Qué es lo que le está pasando? Acompañita. La música suave en el piano. Sí, muy suavecita, muy suavecita. Y así voy subiendo uno y luego otro hasta que se arma el robo. Pero así es muy suave. Por lo pronto suave. Aquí conmigo, aquí conmigo. Antes de empezar a predicar, yo le quiero hablar, sí, a la juventud que está en esta tarde que se congregó y que vino de diferentes lugares. Pero también le quiero hablar a la iglesia. A esa iglesia que duerme y que no se despierta por nada. Que escucha palabras de Dios. Que tiene palabras de Dios. Que diciendo la palabra de Dios, pero no es capaz de despertarse cuando Dios está hablando. Amén y Amén. Amén. Hay un Eliab en el camino. La mayoría de nosotros no progresamos porque no hemos sabido romper ni superar a Eliab. Eliab era un joven. Era el mayor de la casa de Isaías de Belén. Y la Biblia lo describe que era tan precioso, tan grande, tan hombre de guerra. Que cuando Samuel lo mira, se queda enamorado prácticamente de él. Dice, oh, estoy ante el ungido de Jehová. Era el hermano mayor de David. Aquel humilde pastorcillo de mujeres. Ese es Eliab. Pero le voy a explicar. Ese es Eliab el que nosotros vemos en la Biblia. Pero el Eliab de que yo te quiero hablar no es de ese. Es el Eliab que abunda en lo sobrenatural. Para vivir en lo natural. Le vas a ver ante los ojos y sé cómo estás. ¡Pero Dios! Le vas a mirar a la juventud de hoy en día, hermano. Y una espirida y decirlo. Yo quiero salir adelante. Yo quiero hacer algo más. Yo necesito. Pero hay algo que me están dolando. Miren, lo voy a decir en esta tarde. Eliab ha caído derrotado ante tus pies. Es necesario que esta generación se levante, no se levante, con problemas. Eliab era la impresión y el hermano mayor. A lo mejor voy a tocar algo, pero yo nunca me detengo así que me de nuevo iba. ¡Gloria a Dios! A esta generación, le voy a explicar, esta generación está atrapada. Estos muchachos que usted ve están atrapados. Esta generación está tan atrapada. El seguir la doctrina o seguir el llamado de Dios. ¡Aleluya! Y le voy a explicar por qué. Porque los Eliab más grandes que estamos en la iglesia, tenemos los ojos sobre ellos. A la primera que hace el doctor del agua. A la primera que dice, decimos, eso no se hace así. A la primera, siempre reprimiendo la juventud. El hermano le voy a decir una cosa. Y yo le hago a los hermanos mayores de la iglesia. Tendríamos que ser un ejemplo en poder y en palabra para esta generación. Cuando usted le cheque a un hermano mayor y lo regale, no era tu caca de caso, pero díganle de esa manera, muéstrame su poder y verá que no tiene. ¡Gloria a Dios! 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 Es cierto lo que le estoy diciendo. Ese es el engaño de la iglesia hoy en día. Yo quiero tener una juventud. Yo creo que mi hijo va a llegar a lugares donde yo no llegue. Yo creo que Alexis y ella van a llegar donde va que tú llegues. Porque el ministerio que está sobre ellos, perdido sobre su padre, se hace automáticamente como una pobre porción. Tú sigues la van a llegar donde tú llegues. Tú sigues la van a realizar donde tú conquistes. Vean lo que le estoy hablando. El Yad significa el hermano mayor. Y en el otro significado dice, ¡El que estorba! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Voy a decirle una cosa. Si esto es triste que usted lo toque. Así estamos. Si esta es la música. Yo sé que es la música. Lo que le está poniendo es que esa dicha clara no está. No me toquen todos los menores. Tome todos los mayores. Los menores son muy melancólicos. Por eso es tanto. Hay uno de aquí que estaba acordado hasta de la novela. La que no podía amar. Yo tengo una cuestión indígena de esa novela. Yo nunca ni sé qué es esa obra. Pero una vez leí a una hermana en la iglesia y le digo, hermano, ¿usted ha visto la que no podía amar? No. Pues tiene tres galares. Si esa es la que no podía amar. Imagínese la que pueda amar. Ay, yo quería que se ríjera. Volvamos a Elia. Elia es ese espíritu que se le mete a los hermanos. Cuando vemos virtudes en otro. Y no queremos que el otro sobresalga. ¿Cierto? Elia es ese espíritu que se le mete. Hay una profecía que no la hemos querido agarrar desde el principio de Génesis. Había una mujer que tenía dos hijos en su vientre y peleaban a ambos hijos. Dios viene y rompe un estatuto con esa mujer. Hasta el día de hoy. Esa profecía se sigue cumpliendo en la iglesia. Pero a los viejos no se hace daño saber eso. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo a aquella mujer. Mira, en tu vientre hay dos naciones. Y te voy a decir de una vez para que lo sepan. En la iglesia han nacido vocaciones, hermano. Somos los que estamos acá conservando. Que no sabemos ni qué conservamos. Pero ahí estamos conservando. Esa generación somos los viejos. Pero la Biblia dice que el mayor se mirará en el ojo. Es el tiempo, hermano, de servir para que ellos crezcan. Es el tiempo de levantar esa juventud. Es el tiempo de alquiler para que puedan ir más arriba. Muchos no creen en eso. Llegan a mí. Después de haber sido ungido. Qué triste ser ungido. Y de repente, esta es una enseñanza para los pastores. A veces creemos nosotros que porque nos ungen, ya somos la mamá de los pollitos. Ya estoy ungido. Gente tan humilde en nuestro ministerio, que nomás le dieron un cargo simbólico así y te saludan. Nunca pierda la humildad de usted. Y usted cuando sea el discurso, el discurso y los demás siempre permaneca ungirle con los pies de la tierra. Nunca llegue el rancho donde él, nunca llegue lo que él. Dios nos va a agradecer. Dios bendice a los humildes. 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 Hijo legítimo es. Y muchos nos preguntamos eso. ¿Por qué Dios tiene que usarlo a él? ¿Qué no dirá que yo soy de más clase? ¿Por qué Dios le tiene que dar más a él o más a ella? Son los espíritus de Eliab de los dientes de las iglesias. Y dice la Biblia que cuando pasa el tiempo la guerra se pone hermano y trae ese hermano de la vida los tres mayores salen a la guerra. Y después de pasado el tiempo hermano salía un hombre llamado Goliat Grandote y dice que había estado atormentado al pueblo y retado al pueblo de Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Salía hermano en la mañana y en la tarde hasta cuando se le pegaba la hora salía y retaba ¡Eh! ¡Nedoso! ¡Salgan! Y todo el pueblo es verte. Ahí Eliab era un cobarde. Porque los Eliab en la iglesia son cobardes hermano. Los Eliab en la iglesia hablan cuando 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 hablan cuando no tienen que hablar pero no te dan la cara. Era hora de retar al gigante escuchen bien ¡Aleluya! El iglesia es hora de sacar al tío a la cara pero los hermanos viejos no lo sacan. ¡Ah! Pero cuando una juventud se dobla de rodillas ¿sabe que tiene una juventud? ¡Eh! Tú le explicas algo la juventud engendra la fe que ni los adultos pueden tener cuando un joven se levanta de su barca ni tener que Dios se salva y que es capaz de atormentar a la iglesia de los gigantes. ¡Aleluya! Pero los adultos con todo ese conocimiento no tomamos a nadie. ¿Y saben?